El Chapulín Colorado Los entrevistadores Jorge Ginsburg y Carlos Abrevaya la noticia rebelde pidieron la opinión del productor mexicano acerca de los héroes Batman y E-Man. Sin embargo, nunca esperaron la respuesta que el creador de la serie del Chavo del Ocho les dio. Durante la conversación, Ginsburg y Abrevaya le preguntan a Roberto Gómez Bolaños, ¿qué piensa de los héroes como Superman o E-Man? A lo cual, Bolaños contestó, no son héroes, no. Héroe es el Chapulín Colorado. Y esto es en serio. El video ha sido compartido en las últimas horas y hasta el ex delantero de la selección argentina, Hernán Crespo, dedicó un tuit al productor mexicano por su enseñanza. No contaban con su astucia. Enseñanza de vida Por esta razón se canceló el festival Mónera Aparece la familia incómoda de la novia de Cristiano Ronaldo Paul McCartney dice Que Dios en un viaje psicodélico precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx www.premo.mx